El Pampa Robert, el Pampa dice que Wikipedia tira fruta ¿Qué le decís? Que puede ser que allá tenga un poco de razón Que puede ser que en alguna de estas tres cartas esté tu... Mi futuro ¿Cuál elegís, Lalo? La del medio Te tiro un doctor León Darío Piacés Abogado Tengo de todo ¿Y qué dice? ¿Qué le dice al futuro de Radio E-Block? Le dice que se comuniquen Al 0690741 Nos venimos para arriba Nos vamos Hacia la inectitud ¿Qué? ¿Vamos a grabar en el segundo? Vamos a grabar arriba de todo Acá arriba ¿Te digo una cosa? ¿Y qué es lo que viene? E-Block TV E-Block TV Grosso, ¿no? ¿Se viene grosso? Ahí sí ¿Quién conduce? Caparrós ¡Papá! Jajajaja ¿Y qué más? Y... Y... Y yo Aplausos Aplausos